TV Azteca ya ha declarado que mantiene su compromiso y disposición al diálogo a propósito de acordar favorablemente por todas las partes involucradas con los tenedores de una deuda por 63 millones de dólares. A partir de notas periodísticas, entendemos que un grupo minoritario de tenedores de bonos de TV Azteca de alrededor de 63 millones de dólares inició un procedimiento legal en Nueva York, Estados Unidos. Al respecto, como siempre lo hemos hecho, atenderemos con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, sabedores de que contamos con la razón ética y jurídica, y de que así como lo confirmarán las autoridades judiciales, expuso la firma. La información que extiende la agencia habla de alrededor de 63 millones de bonos en dólares no garantizados de TV Azteca, una petición para que la empresa se acoja involuntariamente al capítulo 11 en Nueva York. Además, la empresa incumplió el pago de 400 millones de bonos de dólares en 2021 y desde entonces ha estado negociando con sus acreedores. Por su parte, la televisora respondió asumiendo un nuevo compromiso con el manejo de una estricta disciplina financiera a fin de continuar con sus labores de producción en televisión abierta y medios digitales para toda su audiencia. Con información de la redacción para 90 grados, Tecaxin Yunwen. Tecaxin Yunwen.